Tome mi navaja, baby Ando por el party, más cego de Stevie Wonder Voy quemando mar y buscando donde se esconde Si piensan party, ya me salgo de los bordes Baby, you got it, los pongo donde corresponde Ya no tengo tiempo para estar tras una bitch Esas chicas me evitaban y ahora me quieren a mí No necesito una piba para sentirme feliz Necesito a mis homies y un frasco de buena win, yeah Le tapé la boca a ese gil Ahora imparto la ley porque maté al aguacil, yeah Le tapé la boca a ese gil Ando sin preocupaciones, 24-7 chill, yeah Trabajando ego, me comí el terreno Ellos no lo pueden creer No metí en el juego, no me creo bueno Pero su tanga, vole, tu gacha se va a hacer mi pen Que no se me entregue, pegué el agua comerando pan, yeah Que me van a decir, si se no espectacular Esta shit es buena, estoy seguro la va a detonar Sonando en un tauricular Si llega una fiesta, todos saben Soy el rapper del lugar A nadie le sale igual Como una estrella fugaz A ustedes no le da el gasto Tu chica en el party preguntaba donde andaba Tomás Y yo no paro de tomar, les traigo sustancia Pa' que usted la pueda degustar Ninguno me va a frenar En el 28 voy, son amigos, sobran hoes Siempre estoy muy volado por humo de THC Pregunto ahora quiénes son los que están más flexes Seguimos tumbando el party con mi LPTG Me voy con tu chica, los vidrios se empañan Se piensa que soy el demonio de Tasmania Todo eso, nigga, no entiende mi vaina Traver de mentiras a ninguno engañan Les traigo la grasa, lo suyo es muy light De día y de noche siempre estamos high Mierda del futuro, cual Martin McFly El mismo perfume, fragancia de hash Ya no lo apagamos y pasa la gorra Tampoco sufrimos por fecas o zorras Si entramos en tu zona va a ser mejor corra Sacando del juego a todo lo que estorba Chin con jugo de pomelo Enredado entre sus pelos Esos trucos me los huelo Estoy arriba, está en el suelo Sin piloto en este vuelo Esta noche me desvelo en mi vaso Cinco hielo y en mi cora mucho más Sus padres no lo sabían Pero fuma cual rasta Siempre voy a hacer su cena Y ella nunca dice stop Me sentía muy abajo y me subió a la cresta A mí nadie me conoce Pero me siento rockstar En el 28 voy Soy amigo, sobran hoes No sé muy bien dónde estoy Zapa, fancy, flow, lacos Ya saben quién es el boss Sin rivales como Flood Muchos y muy muchachos Ahora solo apuesto al hoy En el 28 voy Soy amigo, sobran hoes No sé muy bien dónde estoy Zapa, fancy, flow, lacos Ya saben quién es el boss Sin rivales como Flood Muchos y muy muchachos Ahora solo apuesto al hoy 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 Por otro lado Entraje de nuevo Gracias por ver el video